...y... ...bueno salió... ...el Páquen es 60, muchas sorpresas, ¿vale? ...un daño, Campeonato de Cataluña... ...primera, Cristina Lara, 7'44... ...segunda, Caridad Jerez, 7'44... ...tercera, Estela García, 7'45... ...no basta, es... ...eh... ...hay carrera, ¿eh? ...no hay carrera, no hay carrera, no hay carrera... ...no, por favor, no hay un saldo dominador... ...de la distancia de mucho menos, y menos en 60... ...es que en 60, cualquier salida en el 5... ...se recupera quizás un poquito más que en el 60... ...cualquier error, pues el pago... ...es que si te duele, me han llegado ya, ¿eh? ...a ver, claro... ...si no se ha equivocado, los últimos 5 años, 5 campeones... ...exactamente, es a él, porque... ...porque Estela lleva, creo que son 5 sus títulos... ...en 200, pero... ...pero... ...60... ...yo hasta el... ...navie de 6 estela... ...de la gente, por la gente, por la gente... ...la gente, por la gente, por la gente... ...la gente, la gente, la gente, por la gente... Estela García, Estela García... ...Esta Ana García, cada ciudad el par... ...de la gente... ...con 7, 43. ...de la gente. Estela García, que hizo un completo campeón de España de 60 y 200 en el 2013, y que suma un título más, si no me equivoco, Estela fue campeona de 200 en cinco ocasiones, más otra en 60 y ahora, pues siete. La idea de Jerez empieza con Joaquín, pero es una letra que viene a las coordinadas. Este año ha ido a hacer...